Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web, estudiolayroom.es barra cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 97. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Hola Pera. Nada, recordaros, para variar, que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional. Os ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros cuadrados, como el alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos. Y, además, os recuerdo que Pera Larregula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Recordaros que no os lo dije en el último programa, pues que en todos nuestros cursos, que son los sábados por la mañana, tenéis un 20% de descuento. Con la palabra podcast, una vez hayáis hecho la compra o en el carrito de la compra, ponéis podcast en los cupones y os hacemos un 20% de descuento. Y un nuevo anuncio que os queremos hacer, pues para todos nuestros oyentes, y como mínimo de Barcelona, y si queréis desplazaros desde fuera, que queremos anunciar nuestro programa número 100, el cual va a ser en directo, o grabaremos aquí con público, mejor dicho, grabaremos el día antes de que se emita. Y eso será el día 2 de mayo a las 6 de la tarde, o sea que si queréis venir en directo, ver cómo hacemos el programa, ver cómo grabamos y además hacer las preguntas en directo y eso. Que nos conozcan en persona, que hay algunos que igual no nos conocen. Que bueno, para Pera no le dará muchos nervios, que ya con todos los alumnos que llevan, a mí me dará un poco más de corte, pero bueno. Ya, pero... Y sí que me hará mucha ilusión, que vengáis los que queráis venir, porque... Del taller de gastronomía tenemos para hacer gin tónics todavía, o sea que... Bueno, es que es un par de ellos, un par de ellos antes del programa. Puede quedar cachondo el programa con unos gin tónics. Pues nada, que sepáis que estáis invitados todos al día 2 de mayo a las 6. Si podéis, inscribiros a través de Facebook en el evento que hemos creado mejor, porque por lo menos sabremos las pastas que tenemos que preparar para la cantidad de gente que vayáis a venir. Pero bueno, no os preocupéis que habrá aquí para compartir donuts y croissants de buena factura, están muy buenos. Así que os esperamos el día 2 de mayo a las 6 de la tarde, aquí en Estudio Lightroom. Y nada, pues como siempre, bueno, vamos con el programa, que sabéis que no nos gusta alargarnos mucho con las presentaciones y con las cosas. Y bueno, haremos una pregunta que tenemos pendiente del programa pasado. Luego queremos tocar un tema central hoy, hacer un monográfico sobre trucos y ajustes de enfoque en las cámaras Canon. Y luego pues un pequeño término fotográfico para aclararos lo que venimos haciendo desde el último programa, que es una sección nueva que es de vocabulario fotográfico. Y hoy tocaremos la palabra contraste. Vale, así que nada, a ver qué tiempo nos da. Yo siempre intento acortarle un poco para que la duración sea de 20-25 minutos y bueno, ahí veremos el tiempo que nos da. Vale, así que nada, vamos con Fetel, que nos dice, como siempre, fabuloso programa. Os dejaré algunos comentarios, ya que hace tiempo que no os dejó nada. Es cierto que Fetel siempre nos comentaba, o hace tiempo que nos venía comentando y eso, y hacía programas ya que no nos hacía ninguna pregunta. Con respecto a esto, bueno, Fetel nos dice que había cometido el error, que ya nos lo comentó en otro programa, de hacer un único catálogo para todos mis trabajos. Desde hace poco... A ver, eso no es un error, ya lo comenté. No, es una manera de trabajar. Es una forma de trabajar. No es un error. Lo que sí que es más fácil es dividirlo por temáticas. Porque por mucho que tú puedas poner palabras clave y agrupar temáticas, lo que yo decía es que fotos de paisaje no tienen nada que ver con fotos de moda o publicidad, donde aparecen personas o aparecen cosas. Y lo otro son paisajes. Bueno, él al final lo que ha hecho es repartir, dice, hace un catálogo para cada trabajo, que tampoco quizás sea necesario, pero bueno, eso es como mejor te vaya a ti. No, porque yo expliqué cuál es mi forma de trabajar y entonces probablemente quedó en la retina solo eso, ¿no? Claro. Yo hago un catálogo para cada trabajo mientras estoy editando las fotos del trabajo, mientras estoy trabajando con ello, precisamente porque así es más ágil. Es lo que nos comenta el correo. Es más ágil, no tengo que mover un catálogo muy grande. Entonces, cuando he acabado, lo que hago es coger ese catálogo y lo importo en un catálogo general de trabajos, donde ahí le pongo las palabras clave a este solo, porque el resto ya la tienen. Simplemente selecciono las fotos y marco con checks las palabras clave que corresponden a ese trabajo. Y yo lo hago así, porque luego sé que el catálogo grande solo lo voy a abrir puntualmente para revisar fotos antiguas, incluso para coger y buscar una foto para volver a editar puntualmente. Pero ya es un trabajo como más pequeño, ¿no? O sea, vas a algo muy concreto. Si tienes que trabajar con 100 fotos, mejor tener un catálogo de trabajo que cuando acabas puedas importar al general, porque luego cuando va pasando el tiempo, abrir un catálogo para cada es un coñazo, porque no sabes dónde tenías la foto que buscas. Entonces, mejor tenerlo en un catálogo general. Bueno, es lo que nos comenta. Por suerte, pues puedes ir corrigiendo métodos de trabajar y eso. Que él ha tenido alguna pega, nos comenta que ha tenido alguna pega porque trabajaba por colecciones y entonces no le dejaba borrar alguna cosa y eso. Pero bueno, al final, como trabajaba también por palabras clave, tuve que hacer selecciones. En el taller, ya dije que yo no suelo trabajar por colecciones. Sí por colecciones inteligentes, porque simplemente es un filtro. Tú le dices, oye, mira, esta colección, búscame todas las que haya hecho con esta cámara, con no sé qué, y además tengan esta palabra clave. Te la creas y la destruyes cuando te apetece, porque no deja de ser un filtro. Y es más cómodo trabajar por palabras clave. Muy bien, Fertel. Pues nada, gracias por nos dar a pie para que comentemos una vez más el tema de los catálogos y eso en Lightroom. Y nos dice, de todo se aprende y de vosotros más. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Te espera, sobre todo. Dice, quería comentaros sobre, y además continúa, dice, quería comentaros sobre los que decían algunos del tema de la crítica fotográfica. Yo nunca he sido de foros y mi flicker está muy abandonado, pero sí he sido de hacer exposiciones en pubs, salas de exposiciones municipales, alguna galería, etcétera. Allí la crítica es dura, pero se va de cara. El autor está sentado allí, pero la gente se corta de decirte cosas. Pero la familia y los amigos de confianza son implacables. Entonces, alguna vez te pondrán buena cara, pero ellos, dos veces seguidas no podrás engañarlos. Yo sí os admito que cuando es puesto es para dar a conocer mi obra y que se me conozca en mi entorno como fotógrafo. Pues es totalmente lícito y me parece, vamos, una manera estupenda de darte a conocer. No tiene ningún problema. Y claro, lo que comentas es, ciertamente es así. Pues es, quizá, familia y amigos de confianza es lo que tiene que ser, que directamente te digan las cosas como son. Porque si quieres avanzar y quieres aprender... Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil porque... A mí me cuesta mucho criticar una cosa de una persona que conozco. A ver, yo lo que suelo preguntar es... Yo no pido una crítica. Yo suelo preguntar qué transmite y ya está. Ahora, no pregunto nada más, porque entonces gente que no se dedica al mundo de la fotografía te van a dar una idea más clara de realmente qué dice tu foto, al menos cómo la entienden ellos. Y eso muchas veces te puede ayudar mucho más que una crítica de otro fotógrafo o de alguien que entienda. Por eso la familia a veces te puede ir bien, pero si les haces una pregunta concreta, lo que no se pueden hacer son preguntas abiertas. ¿Te gusta la foto? Porque la respuesta fácil es sí, no, pero ahí te quedas. Muy bien, Fetel, pues nada, gracias. O lo que es peor, tienes mejores. Vaya putada, ¿cuál? Sí, es verdad. Eso sí lo he escuchado yo alguna vez. Sí, sí, sí. Bueno, es normal, es normal. Además, claro, en familia no es lo mismo, porque imagínate si haces una foto de lencería o haces un paisaje. Pues depende. La pareja probablemente no le guste la de lencería, por muy buena que sea, y le guste más el paisaje. La foto, la foto. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Fetel, por tu pregunta, como siempre. Y nos preguntas, bueno, por último ya nos dice, ¿haréis algo especial en el programa número 100? Pues bueno, ya si lo has escuchado en la introducción del programa, pues ya sabrás que sí, que lo que queremos hacer es vernos con todos vosotros y que nos hagáis las preguntas en directo y hacer el programa aquí con público, que nos haría mucha ilusión. Y seguimos, entonces, con qué, bueno, podemos hacer el tema principal del programa, si te parece, Pera, que es el de trucos y ajustes de enfoque en Canvas Canon, ¿vale? A dar un pequeño repaso. Bueno, voy a mencionar algunos parámetros que pueden ser importantes tanto en Canon como en Nikon, por ejemplo, qué es esto del servo, ¿no? Qué es esto del iServo y qué parámetros hay que tener muy claros, por ejemplo, cuando vamos a hacer fotografía de deportes o vamos a hacer a niños corriendo, que es como un deporte. Correcto. Es un deporte doble, además, porque no solo tienes que controlarlos, sino que además tienes que seguirlos con la cámara y mantener el foco, ¿no? Normalmente, en Canon está en un capítulo concreto que es autofoco y avance. En autofoco y avance veréis que hay varias opciones y si queréis tener enfoques limpios cuando usáis servo o cuando no uséis servo, hay un parámetro concreto que casi nadie habla de él, que se le llama enfoque manual electrónico de objetivo USM. ¿Esto qué es? Los objetivos USM tienen lo que es el anillo de enfoque, se mantiene activo aunque estéis en AF. Es para hacer ligeras correcciones de foco o para cuando os ponéis creativos. Pero tenerlo activo en algunos objetivos puede ser muy peligroso porque estáis enfocando y podéis mover el foco sin daros cuenta. Entonces, hay una serie de objetivos que es el enfoque manual electrónico que se puede activar o desactivar. Normalmente aparece una lista de objetivos que lo permiten. Hay objetivos que lo permiten y objetivos que no lo permiten. Los que lo permiten, prácticamente todas las focales fijas. Todas, prácticamente. Hay alguna excepción, pero que lo sepáis. Entonces, pensar en eso. En el capítulo anterior he hablado del 85.1.2.2. No, es el 3 la versión nueva sería. Ya existe el 2. Mira, ahora lo he visto en la lista y digo, hostia, qué tonto. ¿Vale? Entonces, vale. Esto hay una lista y normalmente los parámetros que tiene es activado después de primera foto, que es cuando tú has conseguido enfocar, te permite poderlo mover. En la función 2 es que esté desactivado después de la primera foto. Quiere decir que en la primera te lo deje hacer, pero en la siguiente ya no. Lo ignore. Ignore si tú mueves. Y el tercer parámetro es que esté totalmente desactivado si está en AF. O sea, que no le dé accidentalmente. Depende del objetivo. Por ejemplo, en un tele, el anillo de enfoque está muy lejos. Entonces, tocarlo accidentalmente hay que ser un poco lerdo. Porque tienes que mover el brazo mucho, ¿no? Pero en un objetivo como el 85 milímetros está muy cerca. Podéis incluso tocarlo accidentalmente o en un 50 milímetros. Normalmente lo veréis que están... Esto suele estar en focales por encima de 85. No suele estar en otros. Pero sí que hay objetivos zoom que lo permiten. Sobre todo objetivos antiguos. Los primeros USM. Porque el USM se podía activar o desactivar, ¿vale? El siguiente parámetro interesante es cuando vais a disparar en servo. La mayoría de cámaras tienen tres modos de enfoque. El OneShot, el iFocus y el iServo. Las cámaras profesionales de la serie 1 de Canon no tienen el iFocus. No tienen este. Porque ya el concepto i, que es como el IA, es inteligencia artificial, ya es un poco raro. Entonces, ¿cómo funciona cada uno? El OneShot es, tú cuando bajas hasta la mitad del disparador, enfocas. Tienes la confirmación de enfoco y disparas. El servo está claro. Tú mantienes el dedo apretado hasta la mitad y todo lo que esté encima del punto de enfoque va a buscar el foco. ¿Y qué es esto del iFocus? Pues el iFocus es, si yo tengo un OneShot, o sea, una foto ya fijada, y el motivo se mueve, salta a servo. Lo hace solo, el salto a servo. Pero a ver, tengo que decir una cosa a los señores de Canon, en general también. Bueno, no, es igual, me da igual, ¿eh? No suele hacerlo bien, o sea, no, que puede funcionar alguna vez o no. Entonces, cuando tengáis la idea de que vais a hacer fotos a personas que se mueven o cosas que se mueven, ir directamente a servo. Va a ser mucho más fácil. ¿Por qué hay este en las cámaras profesionales no está y en las cámaras de aficionados sí que está? Porque la precisión de los puntos de enfoque de las cámaras de aficionados es menor y entonces da igual el punto que escojas porque ninguno va a tener buen servo. Realmente el servo solo lo va a hacer el central. No vais a, por mucho que cambiéis el punto de enfoque, cuando lo ponéis en servo, solo va a estar en central y en el iFocus te permite estar en cualquiera. Entonces, bueno, te lo simplifica de alguna forma. Y en las cámaras profesionales el servo está asociado al punto de enfoque. Esa es la diferencia. Por eso hay uno en medio que se queda ni entre chicha ni limonada, se queda mitad de camino. Y es por eso, por la precisión de los puntos de enfoque en las cámaras de gama media o incluso algunas de gama alta. ¿Vale? Lo siguiente, una vez ya tenemos claro que vamos a usar el servo, es establecer en el servo cuál es la sensibilidad de la F para seguir el motivo. Pero no solo para seguir el motivo, sino para saltar obstáculos. Imaginaros que estáis siguiendo a alguien que corre y hay árboles o farolas. Si lo seguís y tenéis el servo muy rápido, en cámaras de aficionado no se puede cambiar este parámetro, entonces, ¿qué os pasará? Y ya por defecto está puesto en rápido o en central. Y entonces, lo que va a pasar es que estáis siguiendo a la persona, llega el árbol, el foco se va al árbol, y luego le cuesta un montón volver a la persona que está más lejos, porque tiene que hacer desplazamientos largos del anillo de enfoque. Vale, pues para evitar esto, en las cámaras de gama media y de gama alta, lo que tienes es ese parámetro, que es sensibilidad al seguimiento del servo. ¿Qué haces? La gente lo hace al revés, lo pone en rápido. No, hay que ponerlo en lento, precisamente para saltar obstáculos, para que el foco no se mueva tanto, sino que lo mantenga más rápido. Seguida quiere coger foco en una cosa más rápida. Pensar que los objetivos tienen un rasgo de foco, sobre todo en los teles, se puede acortar. Yo puedo decir, oye, enfócame solo en cosas cercanas, o solo en cosas medias, o solo en cosas que están lejos. Como ya hacemos que el anillo de enfoque se mueva en una zona reducida, este parámetro se nota menos, pero aún así se nota, y se nota bastante. Cuanto menos hagáis que se mueva el anillo de foco, más eficaz es el seguimiento de foco. ¿Vale? El siguiente parámetro asociado al servo, o sea, cuando hagáis cosas en movimiento, estos los tenéis que tener muy claros todos. ¿Vale? El siguiente parámetro asociado a esto, espera, un segundín, es la prioridad del iServo primera o segunda imagen, que esto suele llevar a bastante confusión. ¿Qué queremos darle? Prioridad a la F, quiere decir al enfoque o al disparo. O sea, a enfocar y seguir, o a enfocar y disparar, o a disparar en lugar de seguir. En el momento en que esté el foco, da igual. Pensad que va a funcionar la cámara de una forma diferente, cojáis el que cojáis. O sea, esto no es trivial. Hay que tener muy claro qué se hace. El primer parámetro, que es el que viene por defecto, es que en el primer disparo se da prioridad al enfoque. Y para el segundo y los siguientes, que es un disparo en serie, una ráfaga, a seguir al motivo. Ya no a buscar un foco nuevo, sino seguir el mismo motivo. Un delantero intentando hacer gol y tal, esto es el parámetro que debería poner un... No, de momento no. Vale, lo hacemos ahí. O sea, este sería que vamos a seguir el mismo motivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo muevo el punto de enfoque lejos? Pues nada, le va a costar mucho más volver a enfocar porque no lo considera un seguimiento, sino que considera que he cambiado el lugar de foco. El siguiente sería prioridad a la F y a la velocidad de avance. Entonces, en el primer disparo, se da prioridad al motivo, igual, y durante los siguientes, se da más prioridad a disparar que a enfocar. En prensa, por ejemplo, esto es mejor. Oye, yo disparo. Me da igual que el foco se vaya un poco, pero disparo. No quiero que se me enganche porque no enfoca. ¿Vale? Para que de esa es la opción que decía yo. Sí, en este caso puede ser más interesante porque va a ser muy difícil que pierda el foco. Sí, claro. Porque estoy siguiendo al futbolista. Claro, y no son demasiados metros los que puede recorrer en esa distancia. No, exacto. Entonces, y luego el dos es que, el siguiente, que es que es disparo prioridad de avance, que es que en el primero doy prioridad, sobre todo, a levantar las cortinillas. ¿Vale? A jugar con el obturador para que el motivo esté enfocado por la cámara y no por el preenfoque, por decirlo de alguna forma. ¿No? Y luego en la serie le da más prioridad como si fuera el ajuste uno. ¿Vale? O sea, va a seguir buscando constantemente un foco. Este puede ser muy eficaz para deportes. Al final nos acostumbraremos a uno. Porque además esto está relacionado mucho con el siguiente parámetro que suele aparecer, que es el método de seguimiento del servo. ¿Vale? Que suele ser prioridad a punto de focalización o principal o a seguimiento a F continuo. ¿Vale? Si le doy a punto de F focal, o sea, perdón, principal, siempre se irá a lo que está más cerca, aunque, y si pasa algo que está más cerca por delante, irá a buscarlo. Por mucho que yo le haya dicho que vaya lento, vaya rápido, ¿vale? Se irá a buscarlo. Vale. Pero si le damos prioridad a continuo, no cambiará. La suma de este más el de la velocidad del servo son los que nos hacen mantener... El foco sobre algo. El foco sobre algo. Entonces, cuando vayamos a trabajar en servo, pensar que tendremos que cambiar aquel parámetro y este, si queremos trabajar porque pasará por alto la prioridad a seguimiento a F, pasará por alto cualquier motivo. Si además le decimos que el servo cambie lento, entonces seguro que lo seguimos, pase quien pase por en medio. Y luego hay un parámetro que es muy útil cuando vayáis a hacer, por ejemplo, utilizar el servo y estéis jugando con un teleobjetivo, que es accionamiento del objetivo cuando el AF es imposible. Por defecto está activo. Pues esto es lo primero que tenéis que desactivar cuando pongáis un tele. ¿Por qué? Porque al desenfocarlo evitamos que la cámara utilice los puntos adjuntos al foco, al punto de enfoque seleccionado, para buscar un objeto, porque está intentándolo seguir con el servo. Entonces, incluso cuando es one shot. ¿Qué va a pasar aquí? Que si, por ejemplo, estáis haciendo fauna, un movimiento ligero se os puede ir al final de la sabana. O sea, se va infinito. Claro, claro. Y entonces, si lo desactiváis, no va a coger ningún punto de ayuda, porque no se va a apartar del punto que hemos seleccionado. Entonces, es muy, muy útil. Luego, una cosa que quiero decir sobre todo esto. Luego, ya lo veréis, hay otros parámetros, que es, por ejemplo, el botón de parada F del objetivo. Este, mucha gente dirá, ¿y esto para qué sirve? Porque es que ponga lo que le ponga no hace nada. Esto solo está pensado para teles. Teles que tengan botón de parada F. Por ejemplo, el 300 tiene un botón al final, al final de la lente, casi donde está el parasol, que son botones de goma, todo alrededor. Y entonces, cuando le doy a ese botón, ¿qué quiero que haga ese botón? Normalmente, lo que se suele hacer es pasar de foto a foto, o sea, de one shot a servo. Yo lo tengo así. Yo lo tengo en servo todo el rato. Entonces, estoy haciendo fotos. Y cuando quiero reencuadrar, porque se ha parado el motivo, le doy al botón, y es como un one shot. Y es muy ágil. Bueno, pues te lo puedes configurar para lo que quieras. Para cambiar el punto de enfoque, para decirle, oye, activame ahora el estabilizador, lo que tú quieras. Pero el más utilizado es el foto a foto a iServo. Pues, a raíz de todo esto, y relacionado un poco a la configuración de la cámara, tenemos el AF perfecto, lo tenemos ideal. Pues bueno, si vamos a hacer one shot, no desasociéis el botón de enfoque. Que esto se ha puesto muy de moda, pero en fotos horizontales no parece problemático, pero en fotos verticales, cuando es un retrato, tener que darle al botón a EFEON para luego disparar, vais a provocar dos cosas. Una, que vuestro pulgar choque con vuestra frente al intentar enfocar y reencuadrar. No os dejáis espacio. ¿Vale? Y dos, aunque parezca una chorrada, el movimiento de dos dedos hace que resulte que la cámara, que la estamos aguantando con cuatro dedos y el pulgar es prensil en los humanos, ¿vale? Y nos ayuda a aguantar bien la cámara, estemos liberando ese dedo de la zona donde debería estar y es más fácil que trepidéis las fotos. Sobre todo cuando trabajáis con obturaciones bajas. ¿Por qué se ha puesto de moda? Pues mira, esto es como todo. O sea, falta que un fotógrafo diga que lo hace así para que todos digan, ah, pues igual es mejor. Igual hago mejores fotos. No, se hacen mejores fotos cuando controlas la cámara de forma nativa. ¿Para qué sirve la EFEON? ¿Para qué se ha diseñado la EFEON? Para hacer seguimiento continuo en servo cuando estamos sobre un monopié. Yo tengo el botón apretado, tengo la cámara estable en un monopié y entonces tengo el botón apretado, está enfocando todo el rato y yo solo me dedico a disparar. Pues por ejemplo en deportes. Para eso va muy bien porque el pulgar no lo muevo. No estoy haciendo enfoque, disparo, reencuadre. Pensad que tenéis que mover dos dedos en vez de uno para enfocar y hacer la foto. Sí, sí. O sea, está pensado para mantenerlo apretado el EFEON. Para obligar al objetivo a mantener el foco haciendo un servo. En planos horizontales, en planos verticales, si estáis en un monopié, si no, os vais a volver locos porque es muy incómodo. Y para one shot, nunca. Porque para one shot lo ideal es poder tener un buen agarre de la cámara, un buen grip, un buen agarrado por el grip y poder hacer enfoque y reencuadre sin que me obstaculicen los dedos. Imaginaros que además estáis trabajando en programas semiautomáticos y tenéis que darle al bloqueo AE, al AF y al disparo a la vez. O sea, son tres botones. Sí, sí. O sea, le tenéis que dar al asterisco, al AFON y al disparo. Bueno. Y en el caso de las cámaras profesionales, en vez de darle al asterisco, le tenemos que dar al FEL, que está al otro lado. Sí, está al otro lado. No. O sea, esta moda yo nunca la he entendido. De hecho, en los talleres muchas veces hay gente que tiene problemas de enfoque, de enfoque y reencuadre, no consigue hacerlo y no diré que todos los casos son este, pero la mayoría de casos con problemas de gente con problemas para hacer bien el enfoque y reencuadre es porque tienen desasociado el enfoque en el AFON. Además, no hace falta que lo desasociéis. El AFON siempre funciona. Siempre está. O sea, podéis usarlo o no usarlo, pero no le quitéis la funcionalidad de AF al botón de disparo. Muy bien, pero no sé si queda alguna cosa más de enfoque. Bueno, hay más cosas, pero esos tres, cuatro parámetros que hemos visto son vitales si, por ejemplo, queréis hacer fotografía de deporte es tener claro para qué sirven esos. Sí, a ver, repasarlo varias veces los parámetros que tiene mi cámara que es la 1DS Mark III porque es una cámara ya antigua y la mayoría de cámaras actuales ya incorporan estos parámetros y bueno, en Nikon voy a buscar cómo se llaman pero todas las Canon vienen a poner exactamente lo mismo. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado y pasamos ahora a la nueva sección que es vocabulario fotográfico. Ah, bueno, es el sí, ¿no? Ah, sí, 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 vale, vale, he hablado de esos tres, vale. En el siguiente hablaremos de esto, ¿qué es esto de los microajustes? De los microajustes, eso, bueno. Es una paranoia brutal, pero bueno, es igual. Pues nada, en un programa o en el vocabulario fotográfico pondremos ahí microajuste y lo tratamos. Y nada, tenía apuntado yo aquí contraste, contraste fotográfico, entiendo, contraste de escena. Contraste, la palabra contraste. A ver, muy bien. Cuando hablamos de contraste hablamos de la escena. Vale. No hablamos de otra cosa, ¿eh? Cuando queremos trasladar la palabra contraste al negativo, lo que hablamos es de rango dinámico o al sensor. Correcto. Que es lo mismo, pero desde otra visión. Está. El rango dinámico hablaremos que es del soporte y cuando hablemos de contraste hablamos del motivo. Vale. A lo que yo le hago en la foto. En los digitales es el sensor. Y de hecho, es solo la diferencia lumínica y de densidad que hay en una escena. Es cuánto pasa del blanco al negro. Es subjetivo, es evidentemente muy subjetivo. A no ser que lo midamos, no nos vamos a dar cuenta de si hay mucho o hay poco muchas veces porque nuestro ojo se adapta. Bueno, la experiencia también será un grado, ¿no? Nos dirá... La experiencia ahí es donde más suma, ¿no? Sí. La realidad es que el contraste es fijo en la escena y en una escena en la calle todavía es más sencillo porque tenemos una sola fuente de luz, es el sol y esa escena tiene un contraste en función del ángulo en el que incide la luz. Así que nos interesa sobre todo para esto, ¿no? Para que quede claro, el contraste es la diferencia de luz que hay entre las zonas más claras en una escena y las más oscuras. Punto. A más diferencia, a más distancia entre la zona clara y la zona oscura, ¿vale? Más contraste. Vale. O sea, si por ejemplo yo mido la zona clara y la zona clara me da una medición y yo no compenso, no hago nada con esa medición, simplemente cojo la cámara en la zona muy clara y el exposímetro lo veo en más tres o lo veo en más dos porque muchas cámaras no llegan a más dos. Lo veo en más dos y luego resulta que me voy a la zona más oscura y lo tengo en menos uno pues solo hay tres pasos. ¿Esos son tres pasos? Es muy poco. Es un contraste bajo. Para que nos hagamos una idea, una escena, eso quiere decir que la zona oscura está iluminada, le está dando luz. Más luz que a la zona de luz. Por eso el contraste es más bajo. aunque sea negra esa zona. Imaginaros que tenéis una persona a la cara no le da luz y va con una camiseta negra y le da la luz en la camiseta porque resulta que a la cara hay una rama de un árbol que la tapa. Pues ahí igual tenemos solo tres pasos y tenemos un contraste bajo. Tener contraste alto o bajo no es ni bueno ni malo, es solo como es la escena. Entonces, ¿en fotografía qué hacemos? Pues lo que intentamos es reducir el contraste para que entre en el rango dinámico de mi película o de mi sensor. Pero tener contraste es igual, eso depende de las fotos efectivamente. Sí, depende de la foto. Hay fotos que te interesan tener un nivel mayor de contraste, por ejemplo, en Desnudo Artístico jugamos con contrastes altos, o sea, nos vamos al límite, pero en una foto de moda catálogo tienes un contraste bajo, medio, porque además dependerá mucho del rango dinámico que tenga el dispositivo que lo va a ver luego también. Y el papel tiene un número de pasos finito. Te voy a preguntar, ¿el rango dinámico del sensor y también se llama rango dinámico a la pantalla y al papel? Sí. Vale. O sea, que cualquier tipo de soporte es rango dinámico, pero estamos hablando de lo mismo que es contraste. Es la forma de entenderlo fácil. O sea, donde voy a ver la imagen resultante es el soporte y el soporte es rango dinámico y la voy a ver en el sensor, en una pantalla, en papel. Y cuando hablamos de contraste hablamos de la escena. Ojo, también hablamos, os lo digo porque el que venga de la vieja escuela como yo va a decir, bueno, este tío está haciéndolo muy heavy, ¿no? Bueno, cuando hablamos de película a nivel de revelador o de ampliadora también hablamos de contraste, aunque sea un aunque sea un aparato, pero es la parte intermedia, el que tiene el rango dinámico es el papel, pero siempre hablamos de contraste. Muy bien, Pera, pues odio, tenés razón, pero ya hemos 31 minutos y si te parece lo dejamos aquí para los siguientes programas, pues ir añadiendo palabras, ¿Podemos meter una rara rápida? Venga. Vale, va. Bueno, ahora os meto una rara rápida. Ya sé cuál es. Acutancia. Muy bien, lo sabía. Y me la aclararás porque la he oído muchas veces. Es que está muy relacionada con la anterior. Muy bien. La acutancia se utiliza ese palabrejo para decir de alguna forma que una cámara tiene un nivel de contraste asociado a una resolución que yo doy como buena. O sea, ¿qué porcentaje de acutancia quiere decir si es relativamente bueno o malo en cuanto a la sensibilidad que tiene de la luz? ¿Vale? Por ejemplo, a ver, os pongo un ejemplo porque es un palabra muy muy raro, ¿no? Cuando hablamos de acutancia vamos realmente de un observador ¿Vale? O una cámara que ve la definición del contraste de la escena quiere decir cuánto de realista es mi cámara con respecto a la escena ¿Vale? O sea, cómo bien traslada el contraste mi cámara o mi película o mi sensor ¿Vale? Hablamos siempre así. Y eso depende del rango dinámico que tenga la película o el sensor. Eso depende de la calidad de todo el componente desde la óptica hasta el sensor o la película ¿Vale? Así que varía mucho dependiendo del tipo de soporte sensible a la luz o sea, una película tiene una acutancia un sensor tiene otra entonces os lanzo este concepto de acutancia porque luego cuando hablemos de los filtros que tienen los sensores cuando yo diga que tienen baja acutancia pues sepáis que es contraste asociado así como hablamos que contraste es asociado a la escena pues hablaremos de acutancia cuando hablemos del soporte ya sea una película o ya sea el sensor más o menos o pues lo refrescaremos cuando hablemos de soporte o de sensor Rango dinámico es el número de pasos que soporta la escena cuando hablamos de contraste no hablamos de cuánto soporta es los que hay pueden haber 25 pasos pero da igual pues cuando hablemos de acutancia es como ese contraste es percibido por el respaldo el que tiene Rango dinámico para reproducir bien o mal el contraste correcto muy bien espera pues ahora sí que lo dejaremos aquí no sin antes recordaros como siempre que nos ayudáis muchísimo a la difusión de los contenidos que hacemos en este podcast con un me gusta o un comentario en iVoox y con una valoración de 5 estrellas en iTunes nos quedan 3 valoraciones de 5 estrellas en iTunes para llegar a las 100 o sea que estaríamos encantados llegamos al programa 100 las 100 reseñas y nada si no es así no os preocupéis que serán las siguientes o cuando queráis darnos las gracias a quienes lo habéis hecho ya porque queremos que sepáis que nos ayudan muchísimo pues eso a nuestro trabajo y a la difusión de todo lo que hacemos así que nada nos vemos en el próximo programa que será el 98 más cerquita del 100 hasta luego pera de todo lo que nos vemos en el próximo programa